La ciudad de Villahuay se está construyendo un lugar de usos múltiples en el predio del hospital, en la intersección de Avenida Sabio y Calle Belgrano. La construcción cuenta con 689 metros cuadrados, el presupuesto de la obra es de 13 millones aproximadamente. Se hicieron dos etapas, la primera etapa contaba con un hall y locales o lugares para hacer distintos usos, un núcleo sanitario y servicios, cocina y depósitos. Y después, en una segunda etapa, es otro salón que es complementario a este primero que se está construyendo. Se pidió la colaboración de docentes de la Facultad de Agropecuarios de Agroverde para el tema de parquizado y arbolado porque se sacaron árboles autóctones de ahí del lugar por seguridad. En realidad, el tiempo de ejecución de la obra es de un año, aproximadamente un año y tres meses para ejecutar la obra.